Jace, brillante inventor que dedica su vida en defender a Piltover, y no solo eso, sino busca siempre el progreso de esta misma. Antes de comenzar con esta historia, te recomiendo ver mi video sobre Piltover para que entiendas el contexto de esta historia. Jace nació en Piltover, creció con los principios que hacen grande a esta ciudad, en específico la innovación, el siempre estar descubriendo cosas nuevas y jamás visitar a Sound si es posible. Jace, gracias a su talento natural con maquinaria, se ganó el honor de ser el aprendiz más joven al que hayan patrocinado un clan con mucho dinero, llamado el Clan Yopara. Este era de uno de los gobernantes de Piltover más respetados. Aceptó la oferta y pasó la mayoría de sus años construyendo dispositivos gestec y diseñando herramientas transformables para la clase trabajadora de Piltover. Una llave que se transformaba en barra de trabajo, un pico que se transformaba en una pala y un martillo que se transformaba en un rayo de demolición. Todo lo que Jace tocaba lo ponía un paso delante de cualquier otro inventor. Todo era fácil para él y nunca pudo comprender por qué era tan difícil para sus compañeros comprender lo que para él era muy sencillo. Como resultado, todo aquel que trabajaba con Jace lo consideraban arrogante, despectivo e indispuesto a trabajar en equipo para que los demás supieran lo mismo que él. Con el tiempo, su paciencia comenzó a acabar y al mismo tiempo se abrió una brecha entre el encanto y la actitud de Jace. Solo una persona lograba igualar la inteligencia del Piltoviano, además de mantener una sana indiferencia ante su actitud superior. O sea, no le importaba la soberbia de Jace. Esta persona se llamaba Víctor. Los dos se conocieron en la fiesta tradicional el Día del Progreso y rápidamente se hicieron amigos tras descubrir que ninguno de ellos quería estar ahí. Poco después comenzaron a trabajar juntos. Víctor expandió el horizonte intelectual de Jace y desafió muchas de sus suposiciones. Aunque Jace buscaba mejorar a la humanidad con tecnología versátil, Víctor quería resolver los problemas más difíciles como el envejecimiento o los problemas mentales. Aunque sus métodos eran distintos, los dos amigos sabían que sus metas, al final, eran las mismas. Además, ambos sabían lo que se sentía ser rechazados. Víctor debido a su forma de pensar no tan normal y Jace por su forma de ser. Juntos, Víctor y Jace inventaron un traje de construcción mecánico para los trabajadores del puerto de Piltover, suficiente para aumentar la fuerza del que lo use y la ligereza necesaria para que no se ahogue de inmediato en caso de caer al agua. Sin embargo, llegaron a un desacuerdo cuando el diseño de Víctor del siguiente modelo del traje incluía un tecnoquímico que aumentaría la fuerza del usuario 10 veces más y reduciría el cansancio y las probabilidades de entrar en pánico y de desobedecer a sus superiores. Aunque Víctor consideraba estas características como una forma brillante de reducir accidentes de construcción, a Jace le parecía esto que atentaba contra libre albedrío. Los dos casi llegan a los golpes por el diseño y al final, Jace advirtió a la academia sobre el invento. Esta le retiró los honores a Víctor y lo vetaron de la comunidad científica de Piltover. Víctor era lo más cercano que Jace había tenido de un amigo y perturbado por la separación volvió a trabajar solo, se volvió más aislado y su paciencia con los demás disminuyó un poco más. Mientras Jace estudiaba solas, los exploradores del clan Yopara descubrieron un cristal azul en el disierto de Shurima, ya sabemos que estos cristales son de los Bracker. Aunque Jace se ofreció de voluntario para experimentar con él, bueno, no dijo eso. La verdad es que dijo que los otros científicos del clan no tenían la inteligencia para obtener los resultados, pero por su falta de tacto provocó que el clan Yopara no se lo diera a él y se lo diera a los otros científicos como castigo por sus modales. Pero como era de esperarse en unos meses, estos no llegaron a ninguna conclusión y dijeron que el cristal era inútil. Los líderes del clan decepcionados le dieron el cristal a Jace, ya que daban por sentado que ni siquiera él podría hacer algo con el cristal. Algo dentro de la piedra llamaba Jace, no sabía explicar por qué, pero sabía que la gema Shurimana guardaba más secretos sin descubrir. Pasó muchos meses experimentando con el cristal, la tome engrane y la sometió a temperaturas extremas. Siguió experimentando y realizando hipótesis hasta estrellar su cabeza. Simplemente Jace no estaba acostumbrado a trabajar duro. Este maldito cristal era la primera cosa que se le resistía a su inteligencia. Por primera vez experimentó lo que sentían los demás compañeros, la sensación de intentar algo una y otra vez, hasta chocar con sus propios límites. Llegó a frustrarse. Jace ahí se dio cuenta de que por más despectivo que era con sus compañeros, ninguno se daba por vencido, ninguno se detenía en su búsqueda de lo que definía Piltover. El progreso. Jace decidió que, si ellos no se habían rendido, tampoco él. Y tal vez intentar ser más amable. Jace abordó el problema desde una perspectiva completamente diferente ahora. En vez de intentar experimentar sobre el cristal entero, se preguntó si sería posible realizar experimentos más fuertes pero en un solo pequeño fragmento. Así que Jace inceló una pequeña pieza de cristal. Los tímpanos de Jace casi se hacen trizas por el sonido explosivo que hizo el fragmento. Un calor irradiaba el cristal, y con un destello, brilló lo suficiente como para casi dejarlo ciego. Esto era inesperado. Potencialmente peligroso, pero era un progreso. Jace no pudo borrar su sonrisa del rostro y trabajó por toda la noche hasta el amanecer. Al día siguiente se sorprendió al ver a su viejo amigo Victor en la puerta. Este sabía del fragmento del cristal y le hizo una propuesta. Tras su expulsión de la comunidad científica, Victor comenzó a trabajar en un proyecto secreto en Sound. Finalmente había descubierto cómo cumplir su sueño, cómo erradicar la enfermedad, la hambruna y el odio. Si Jace se unía a él, juntos lograrían más de lo que cualquier persona en Piltover o Sound pudieran imaginar. Salvarían a la humanidad de sí misma. Jace ya había escuchado a Victor decir algo parecido. Nunca le había agradado dónde terminaba esto. Victor le dijo a Jace que solo necesitaba una sola cosa para su magnífica evolución, una fuente de poder como el cristal que Jace tenía. Jace no accedió a esta propuesta y le dijo a Victor que lo que en realidad necesitaba era revisar su moral. Victor, cansado de la actitud de Jace, lo atacó y tomó el cristal. Él lo usó para dejar a Jace inconsciente. Cuando Jace despertó, horas después, vio que aunque el cristal shurimano ya no estaba, Victor había ignorado por completo el fragmento más pequeño. Lo dejó ahí. Solo se llevó la parte más grande. Jace sabía que lo que fuera que Víctor tramara, solo ocurriría a medidas extremas. Aunque no sabía en qué consistía el plan de evolución de Victor, de seguro no respetaría mucho la libertad de otros. Sin perder un segundo más, Jace recuperó el mini fragmento y lo instaló en un martillo gigante que se transformaba. Un invento para emoliciones que había abandonado hace muchos años ya que no tenía la energía suficiente para usarlo. Aunque no tenía idea de a dónde podría haber llevado el cristal Victor, podía sentir la vibración del martillo Hestek. No lo llevaba ni hacia el norte, al sur, al este o al oeste. Lo llevaba hacia abajo, hacia la ciudad subterránea de Sound. El fragmento ansioso por reunirse con el cristal del que provenía, finalmente llevó a Jace a un almacén. Aquí Jace encontró algo terrible. Decenas de cadáveres con los cráneos abiertos y vacíos. Sus cerebros trasplantados a un ejército de soldados de metal atados al cristal pulsante. Este era el primer paso de la evolución de Victor. Las pisadas de Jace se volvieron menos firmes conforme se acercaba a este. No siempre había concordado con él, pero esto era algo completamente distinto. Por primera vez Jace pensó que tal vez tendría que matar a su viejo amigo. Llamó a Victor, pero se estremeció al ver que el ejército de robots se activaba. Jace le pidió que mirara a su alrededor, que viera lo que estaba haciendo. Este no era un progreso, no era lo que habían buscado cuando estaban jóvenes. Para sorpresa de Victor, Jace le pidió disculpas por ser un patán. Aún así, Victor solo suspiró y respondió con una palabra. Mátenlo. Los robots se liberaron de los cables y corrieron hacia Jace. Por primera vez en su vida sintió pánico. Tomó el martillo con firmes y se dio cuenta de que nunca lo había utilizado. Cuando el primer golem se acercó, lo golpeó tan fuerte como pudo y sintió como la energía del cristal viajaba por sus músculos, lo que aceleró el movimiento del martillo a tal grado de que Jace se preguntó si le arrancaría las manos. Toda la fuerza del martillo cayó sobre el automata y provocó una explosión de metal. A pesar de que sus compañeros habían sido aniquilados, las otras máquinas no se detuvieron en su carrera hacia Jace e intentaron aplastarlo. Jace analizó la formación de la oleada e intentó analizar rápidamente cómo destruir a la mayoría con la menor cantidad de golpes del martillo. Pero fue en vano. Estuvieron sobre él antes de que pudiera atacar de nuevo. Cayó al piso y Jace vio que Victor lo observaba. No alegre por el triunfo, sino con tristeza. Había superado a Jace y asegurado el futuro de la humanidad. Pero sabía que ese futuro tenía un precio. No podía dejar vivir a su viejo amigo. Jace se desvaneció bajo el mar de metal. Entonces Jace por primera vez en su vida dejó a analizar para recurrir a solo golpear cosas. Sin preocuparse, Jace usó lo último que le quedaba de fuerza para liberarse de los robots de Victor. Corrió hacia el cristal pulsante y golpeó con toda la fuerza de su martillo hashtag. Victor vio horrorizado cómo el cristal se hizo trizas. La onda de choque los hizo volar a todos por los aires y derribó a los autómatas que cayeron inmóviles. Los cimientos del almacén comenzaron a caer y Jace apenas logró escapar antes de que se derrumbara todo el edificio. Nunca encontraron el cadáver de Victor. Al regresar, Jace informó a los maestros de su clan sobre los terribles planes de Victor. Poco después, Jace se volvió un tema de conversación en todo Piltover y Sound, alabado por su rápida manera de actuar en un momento de crisis. Jace se volvió un ídolo amado y recibió el apodo del defensor del mañana. A Jace no le importaba mucho recibir la adoración de los Piltovianos, pero aceptó con orgullo el apodo. Sabía que Victor seguía afuera tramando su venganza. Un día, quizás no muy lejano, un gran problema recaería sobre Piltover, y Jace lo estaría esperando. Y esta ha sido la historia de Jace, y la verdad es que me gusta, me gusta mucho. Me había esperado porque quería hacer esto especial cuando tuviera más tiempo, y hoy lo tuve. Y me ha gustado esta historia, la verdad es que es de las más largas que he tenido que hacer. Me gusta cómo Jace evoluciona a lo largo de la historia. Muchas veces en la historia dice Jace por primera vez, cuando dejó de analizar para poder recurrir a los golpes, cuando ahora sí supo lo que sentían los demás, cuando ahora tuvo miedo. El personaje dentro de la historia evoluciona mucho, vemos a un Jace arrogante, despectivo, que todo le sale bien al principio, para un Jace un poco más humilde, un Jace que ya sabe lo que significa ser frustrado. Así también me gusta cómo Jace es como leal a sí mismo, no cambia nada más porque su amigo lo dice. Él tiene moral, Víctor sí tiene planes muy malvados, Víctor es el malo de la historia, aunque muchos dicen, no, Jace es el malo, quién sabe qué, dejó morir a Víctor. No, bueno, Jace tiene su plan, sí dejó morir a Víctor, sí lo delató con la academia, pero era por lo mismo, ¿no? Porque Víctor es malo. Esta es más que nada también la versión de Jace, vamos a ver la historia de Víctor después más adelante. Pero me gusta mucho, Jace ha sido de mis personajes favoritos, de hecho fue el primero que subí a M6, ya después de ahí ya casi no lo jugué. Y tengo bastantes skins de Jace, me gusta mucho el personaje, me divierte jugarlo. Dime, ¿ustedes qué piensan, son Team Jace o Team Víctor? ¿Qué les parece la actitud de Jace? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.